¡Atención! Vuelven los cortes de energía programados. La empresa eléctrica anunció las franjas de horarios en los que comenzaron los racionamientos hoy y mañana. ¡Ya le contamos! ¡Increíble, pero cierto! Siete días permaneció en el cuartel modelo, uno de los líderes de los choneros. Según el SNAI, todo se da por una supuesta falla en la escritura del apellido del procesado. Ocho de la mañana con dos minutos, amigos. Muy buenos días. Estamos martes 16 de abril de 2024. Avanza paulatinamente la semana. Momento de las noticias de la comunidad. Siempre un gusto acompañarlos. Valery, buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Amigos televidentes, buenos días. Así es. Y arrancamos inmediato con lo último. La policía capturó a dos de los delincuentes que asesinaron al conductor de un bus de la línea 45. Mientras que otros choferes aseguran que el asesinato de su compañero demuestra el nivel de inseguridad al que están expuestos todos los días. Eder Chambers se encuentra en la zona, en el suburbio de la ciudad, con los detalles. Adelante, compañero. ¿Qué tal, compañero? Ocho de la mañana con dos minutos. Seguimos informando desde Chambers y la 45 en el suburbio de la ciudad de Guayaquil. Esto luego de que la Policía Nacional ya confirmó la captura de dos de los implicados en este hecho sangriento que acabó con la vida de este conductor de la línea 45 que realiza el recorrido desde el centro de Guayaquil hasta el suburbio, precisamente donde nos encontramos. Dos de los implicados, entre ellos el tipo que se ve que dispara en el video y que termina quitándole la vida a este conductor de aproximadamente 45 años de edad, ya se encuentran capturados por parte de la Policía Nacional horas después de que se registró este hecho lamentable. La policía realizó un operativo, hizo algunas diligencias investigativas y producto de ello dio con el paradero de dos de estos antisociales. Uno de ellos es menor de edad y se trata del mismo individuo que se ve que detona el arma de fuego y termina quitándole la vida al conductor de la línea 45 la noche de ayer lunes. A partir de las 9 de la mañana, específicamente a las 9.30, estará dando una rueda de prensa la Policía Nacional en el cuartel model de la zona 8 y allí se van a dar algunos detalles sobre este caso. Pero cómo se registró este suceso, pues realmente llama mucho la atención y es preocupante por el nivel de violencia en el que se ve que actúan estos delincuentes que se suben a asaltar a esta unidad y tras robarles a todos los ocupantes, pues luego le quitan la vida al conductor del bus. Pero hemos preparado un reportaje con los detalles de este video que causa mucho temor, recalco y comparte también el resumen de lo que sucedió. Veamos a continuación la nota. Las imágenes son aterradoras. Todo quedó registrado en la cámara de seguridad del bus Disco 0350, que cubre el recorrido que va desde el centro de la urbe hasta el suburbio de Guayaquil. El video muestra cómo tres delincuentes se suben a asaltar a esta unidad y tras robarle a los pasajeros, los antisociales se dirigen hasta el conductor del bus. Le exigen al chofer que les entregue un canguro que tiene fijado en su cintura, pero antes que pueda entregar las pertenencias personales. Uno de los pillos lo golpea en la cabeza, luego dispara en dos ocasiones sin atinar a darle. De fondo se escuchan los gritos de la acompañante del conductor, pero uno de los antisociales se toma todo el tiempo que necesita para acabar con la vida de este profesional del volante, propinándole dos disparos en su cabeza. Sucedió en las calles 41 y Chambers, cuando este bus de la línea 45 realizaba su recorrido habitual. En el lugar los moradores del sector se mostraron atemorizados tras lo sucedido, por el nivel de violencia con el que actuaron los antisociales. Lamentablemente porque las personas pobres salen a buscar su trabajo y salen a buscar la muerte, porque aquí no tenemos justicia. Todos los días, lo que le toca a uno para todos los días salir sin saber muchas veces, más que todo pidiéndole a Dios volver a casa bien. Personal de criminalística llegó hasta la escena del crimen para realizar las pericias del caso, en tanto que Medicina Legal y Ciencias Forenses realizaron el levantamiento del cadáver, que fue trasladado hasta la morgue para el posterior retiro de sus familiares. Esta no es la primera vez que un conductor de la línea 45 es atacado violentamente. El pasado 26 de marzo, un chofer de la misma ruta recibió varios disparos. Luego de ser asaltado mientras realizaba su recorrido, el conductor aún se encuentra con pronóstico reservado. Los choferes de la línea 45 aseguraron en aquella fecha que los robos a las unidades son a diario. 8 de la mañana con 6 minutos, así es. ¿Cuál es el ambiente a esta hora de la mañana aquí en la estación de la línea 45? Compañeros, realmente hay mucho hermetismo, pero también un ambiente bastante pesado. Realmente llama mucho la atención, es preocupante. Las personas no quieren ni siquiera referirse al tema. Hemos tratado de conversar con algunos de los conductores que están trabajando el día de hoy, a pesar del miedo que existe, y nos han indicado que no hay ningún tipo de garantía para ellos. Ya una vez que se enteraron que estos dos individuos fueron capturados, dos de los responsables de este hecho sangriento, ahora dicen, pero es que se trata de una banda, no son únicamente dos los implicados o los que andan robando, porque no es la primera vez que cometerían este tipo de actos delictivos en estas unidades, específicamente en la línea 45. Así que hoy hemos podido constatar que la línea 45 está trabajando con normalidad. No ha detenido su operación y los conductores han tenido que salir a trabajar a pesar de ese temor que sienten. Nos han dicho, ¿qué podemos hacer? Tenemos que trabajar, tenemos que ganarnos el pan, tenemos que sustentar a nuestras familias, a pesar del miedo que nos invade, y están solicitando ahora sí que la fuerza pública, los militares, vuelvan a venir a esta zona luego de que ya hace algún tiempo no lo hacen cuando se decretó el estado de excepción. Pero vemos que ahí está saliendo una de las unidades a trabajar, a hacer su recorrido habitual como lo venían realizando. Eso sí, en medio del temor, invadidos por la zozobra, por el miedo que existe tras este hecho lamentable en el que un conductor perdió la vida, fue asesinado de la manera más violenta. Todo quedó registrado en un video de seguridad y se ve como estos delincuentes, no conformes con haber robado esta unidad, con haberle robado a los usuarios y también al mismo conductor, las ganancias del día, posteriormente le quitan la vida luego de propinarle al menos dos disparos. Estos delincuentes, recalcamos, ya fueron capturados por la Policía Nacional y serán presentados en una rueda de prensa que se ofrecerá en el cuartel modelo de la zona 8 a las 9 y 30 de la mañana de este martes, en donde se ofrecerán detalles de la captura y de todo lo que sucedió, de todo lo que implicó esta operación que pues da en pocas horas después de este hecho lamentable la captura de estos individuos en medio, en el mismo periodo de flagrancia. Así que están todos los insumos suficientes para que también los operadores de justicia ahora puedan actuar y aplicar todo el rigor de la ley. Uno de los individuos, específicamente el que propina los disparos, es menor de edad, tiene 14 años, en tanto que el otro individuo que ha sido capturado sí es mayor de edad. Pero estos detalles, recalco, se especificarán en la rueda de prensa que se ofrecerá a las 9 y 30 de la mañana de este martes. Es cuanto puede informar desde Chambers y la 45 en el suburbio de la ciudad de Guayaquil con el ambiente recalco de miedo, de temor, de zozobra, tras el asesinato de un conductor del de la línea 45. Ustedes tienen más en estudio, nos dejamos con imágenes. Buenos días. Buenos días, Eder. Gracias por el detalle. Gracias por también informarnos lo que se viene en las próximas horas que es esta rueda de prensa de la mano de la Policía Nacional para darnos más detalles. Y luego de eso seguramente será esta audiencia de formulación de cargos dentro de la flagrancia. Pero sin duda ha sido un video que ha estremecido a la ciudad entera. Por no decir también a nivel nacional porque ha trascendido definitivamente. El ver cómo estos sujetos actúan, no les tiembla la mano y cómo esta secuencia muestra que pasan del robo a las asesinato tal como tú lo mencionabas en tu comentario más temprano, Carlos. Es realmente doloroso ver cómo también los choferes de esta estación, de esta línea, tienen miedo de salir y con justa razón porque no es la primera vez y no es la primera vez solamente en esta línea, sino en todas las líneas de transporte urbano ocurre lo mismo, que vienen delincuentes y hacen de las suyas y en este caso disparan o golpean o van, llevanos absolutamente todo. ¿Y qué se llevan? ¡Monedas! ¡Unos cuantos dólares del día! A veces nos hacen creer que hay dos discusiones que caminan en paralelo y que no se pueden encontrar en ningún punto. Un trabajo de fondo para resolver las problemáticas sociales estructurales que llevan a menores de edad a delinquir y por otro lado sanciones con rigor. Yo estoy de acuerdo con ambas. Vamos a rescatar a la juventud que todavía no ha sido reclutada por estas bandas criminales, pero vamos a sancionar con dureza a los criminales que han decidido formar parte de estas organizaciones delictivas y que son los protagonistas de actos bárbaros como estos. En otros tiempos, alguna garantía había cuando usted era objeto de un asalto entregando su billetera y su celular, sabía que así no lo iban a agredir. Acá esta línea que dividía aquello se ha borrado por completo. Los delincuentes que asaltan esta unidad de la línea 45 la habían desvalijado. Tanto a los pasajeros como al chofer y su acompañante. Luego lo agreden al chofer. Luego le disparan y lo matan. Aún cuando su acompañante, presumimos que es un familiar del conductor, suplicaba, por favor no, por favor no lo maten, llévense todo. Ya de salida ellos deciden acabar con la vida de un trabajador del volante de la ciudad. Y resulta que no es el primero, dicen compañeros de la línea 45 de él, que es al menos el segundo que ha sido asesinado en los últimos tiempos. ¿No debería, pregunto yo, caer todo el peso de la justicia sobre este asesino? Tenga la edad que tenga. Le pegó dos tiros a sangre fría. Piense usted que este chofer puede ser un amigo suyo, un familiar suyo. Dos tiros que pudieron ser cuatro, porque si usted ve el video en detalle, aunque no se lo recomiendo, el arma se le encasquilla en dos ocasiones. Es decir, hay alevosía, hay maldad. Y la justicia tiene en este momento, ya la policía ha hecho lo suyo. La enorme responsabilidad es resarcir a la sociedad. Una sociedad que hoy pide que alguien salga en defensa de la clase trabajadora, de los ciudadanos que salen simplemente a buscarse el pan todos los días. Y como dicen sus compañeros, a veces no saben si van a regresar a la casa bien o en un ataúd. Lo dijeron así más temprano. Por más duro que suene, es la realidad que vivimos en esta ciudad. Envalentonados por un sistema de justicia que lo solapa, que en varias ocasiones hace que luego de una detención a las pocas horas estén nuevamente en las calles. Hoy el sistema de justicia, lesionado el sistema de justicia en este país, tiene la responsabilidad de actuar con contundencia contra estos sujetos. Y sentar precedentes, aquí hay una concurrencia real de delitos. El asalto, la agresión, el asesinato. Ojalá sumen en conjunto la máxima pena para que estos señores, a temprana edad, culpa de la sociedad no es, paguen sus penas dentro de prisión. Ojalá que así sea. La sociedad necesita volver a creer en su sistema de justicia. Señores fiscales, señores jueces, abogados también. En sus manos está esa responsabilidad. Estos delincuentes decidieron, decidieron, porque se escucha en el video, mátalo. Decidieron convertir un asalto en un asesinato. Ojalá no aparezca, lo decía más temprano y lo repito, algún abogado tinterillo, de esos que sobran en este país, a querer convertir un asesinato en un proceso por tenencia o porte de armas. Muchísimo cuidado y muchísima atención. Horas cruciales, sin duda, y vamos a darle seguimiento a ese tema. Más adelante tendremos detalles de la mano de Catalina García, desde el cuartel Modelo, ya con estos dos detenidos, y también lo que será posteriormente la rueda de prensa de la Policía Nacional. Estaremos pendientes entonces. Ocho de la mañana con quince minutos. Le contamos que tres personas fueron asesinadas en la vía Tarifa, San Borondón, provincia del Guayas. Dos de las víctimas eran policías en servicio activo. Es por esto que el presidente Daniel Novoa calificó de objetivo militar a todo criminal que asesine a un policía o miembro de las Fuerzas Armadas. Con más de treinta balazos fue como quedó este carro en el que se movilizaban cuatro agentes de la Policía Nacional mientras realizaban labores investigativas y se desplazaban por el kilómetro trece punto uno de la vía Tarifa, San Borondón. Según el comandante de la zona ocho, Víctor Herrera, los criminales utilizaron esta volqueta, taparon el paso de los uniformados, le lanzaron un explosivo tipo granada y luego de eso los balearon. Tenemos alrededor de cien indicios balísticos de diferente calibre entre armas cortas y armas largas. Dos de los cuatro policías murieron en medio de la emboscada. También el cuerpo de otro hombre fue encontrado en el lugar del crimen. En este momento están siendo atendidos dos policías más que también se encuentran heridos. Al lugar llegaron elementos de la Policía Judicial, guir criminalística, miembros de las Fuerzas Armadas y paramédicos. También por el aire, un helicóptero de aeropolicial realizó la búsqueda de sospechosos involucrados en este crimen. Lo que nos llama la atención es cómo mentalizaron y cómo utilizaron para emboscar el vehículo, la volqueta e inclusive explosivos. Desde la Policía Nacional se mantiene la hipótesis de que este ataque se debería a una venganza luego de que líderes de agrupaciones de arco delictivas sean detenidos en las últimas semanas. Recordemos que en este sector tuvimos hace menos de una semana un operativo fuerte en contra de las organizaciones dedicadas al narcotráfico. El presidente de la República, Daniel Nobúa, en medio de la entrega de un cuartel intermedio de la Policía Nacional en Milagro, se pronunció ante el asesinato de los dos agentes. Y lo informo públicamente, cualquier asesino de policías o de miembros de las Fuerzas Armadas es considerado un objetivo militar. No vamos a andar tolerando asesinatos directos a nuestras fuerzas de orden. Con este caso, son 20 policías asesinados en la zona 8, conformada por Guayaquil, Durán y San Borondón desde el año 2023. El bloque de seguridad instó a la ciudadanía a dar información de los autores materiales o intelectuales de este último crimen mediante la línea 131. Bien, y no nos dejamos de indignar por lo que sucede en el país. La tarde de este lunes, una mujer fue asaltada en el sector de La Alborada, en el norte de la ciudad. Este hecho fue presenciado por decenas de personas que estaban ahí en ese sitio. Vamos a hacer contacto de inmediato con nuestro compañero Ricardo Alcíbar. Alcíbar, el que resume lo ocurrido, hay un video grabado por cámaras aficionadas sobre lo ocurrido. Realmente mucha impotencia. Ricardo, adelante, por favor. ¿Qué tal? Así es, muy buenos días. Permanecemos acá en el sector de La Alborada, justamente en la calle principal, la Guillermo Pareja Rolando. Punto, justamente estamos en el parterre central donde se reportó el robo a una mujer la tarde de este lunes. Producción Ayúdeme con el video difundido rápidamente en redes sociales y que generó reacciones en los internautas y también en la ciudadanía por la violencia que ese delincuente actuó. Ahí se ve como con un arma de fuego amedrenta a la señora, la agrede, la empuja hasta el suelo y en el piso le apunta directamente a la cara. Esto frente a decenas de personas que estaban en el área comercial justamente del sector de La Alborada. Las personas quedaron indignadas tras lo ocurrido y lamentablemente poco pudieron hacer. Esto pese a que estamos a tan solo dos cuadras de una unidad de policía comunitaria. Algunos intentaban encender las alarmas de los locales comerciales. Sin embargo, el delincuente justamente que es captado en ese video siguió asaltando a la persona. Lo que se conoce, información que ha compartido este medio de comunicación, es que la señora salía de una institución bacaria justamente de acá del sector de La Alborada. Y al estilo sacapintas, los delincuentes la interceptaron y le asaltaron. El criminal, pese a los gritos de las personas, se fue libremente del sector en una motocicleta y la dejó tirada en el piso, robándole lo que se sabe hasta el momento, su teléfono celular y parte del dinero sacado justamente de la institución bancaria perteneciente acá al sector de La Alborada. Indignantes imágenes y se ve como este delincuente, cobardemente, ataca a una mujer, agrediéndola, apuntándole la cara y amenazándola de muerte para robarle sus pertenencias. Estamos viendo también las imágenes donde se ve la cara de este delincuente que asalta justamente acá en el sector de La Alborada al estilo sacapintas, que dará en manos de la Policía Nacional iniciar las investigaciones para dar con la captura de este delincuente, que ya está comprobado que si se hacen las gestiones a tiempo y se busca al rastro de estos delincuentes, probablemente se dejó la captura rápidamente de estos criminales que mantienen atemorizadas a la ciudadanía. Hasta acá, la iglesia es vivo justamente desde el sector de La Alborada. Regresamos al estudio con más. Muy buenos días. Ocho de la mañana con veinte minutos, amigos, momento de revisar el pronóstico del tiempo y también observar esta linda panorámica que nos muestra en el suelo 24 horas en vivo de cómo luce en este caso el suroeste de la ciudad, muy cerca de la avenida aporté de atención con aquello. Ahí de fondo vemos la zona de Ceibos, la avenida del Bomberos, esa zona que está ahí usted en la imagen observando. Cielo nublado es lo que tenemos a esta hora de la mañana pero también ya se va despejando un poco así que tendremos seguramente un cielo parcialmente nublado para esta mañana. Veintiocho grados centígrados en temperatura quiere decir que ya se está elevando como ya es algo habitual conforme van pasando los minutos y las horas. Vamos a revisar también el pronóstico del tiempo pero por horarios. ¿Qué pasará durante todo este martes? Se lo contamos a continuación. De 10 a 12 del día lo decíamos un cielo parcialmente nublado es lo que tendremos con una temperatura que estará bordeando los 29 grados centígrados. Luego de eso en horas de la tarde de 1 a 6 cielo parcialmente nublado pero mucho ojo con esto porque tendremos nuevamente altas temperaturas 33 grados centígrados bajo la sombra. Siete de la noche en adelante cielo nublado en cambio y la temperatura vuelve a disminuir y llega a los 28 grados centígrados. Vamos a un corte comercial amigos pero al volver increíble pero cierto estas cosas ocurren. Siete días permaneció en el cuartel modelo siete días uno de los líderes de los choneros. Según el SNAI todo se da por una supuesta falla en la escritura del apellido del procesado le contamos los detalles luego del corte. También varios negocios se han visto afectados por los cortes de energía eléctrica en el centro de Guayaquil Alex Vargas nos tiene en avance de cómo está la situación a esta hora de la mañana Alex adelante. Ocho de la mañana con 25 minutos amigos seguimos con más información en 24 horas y les contamos el Ministerio de Energía informó que debido a varios factores como la extensión de las sequías aplicará racionamientos temporales del servicio eléctrico en todo el país. La noche de este lunes las empresas eléctricas regionales comenzaron a anunciar las franjas de horarios de cortes de suministro en Guayaquil hay tres horarios durante la madrugada la mañana y por la tarde de forma oficial Senel ha dicho empiezan nuevamente los apagones se esperaría porque también se ha firmado eso desde esta empresa pública que el próximo miércoles haya una posible revisión de las condiciones actuales para saber si este tema se mantiene o se extiende algunos días más. Valery, pero lo cierto es que es realmente insufrible estar así en estas condiciones. Correcto, es complicado y sobre todo cuando empezó este anuncio anoche y no se subían a las redes sociales en este caso de Senel los horarios y los sectores en donde ciudadanos efectivamente estas desconexiones como ahora se lo llaman racionamientos de energía cortes de electricidad que es básicamente lo mismo así que no nos queda más que estar atentos efectivamente a los sectores y los horarios en donde se van a manejar estos cortes Carlos. Y vamos a ver si usted necesita saber los horarios y sectores donde se van a registrar las desconexiones de energía pues hay un procedimiento bastante similar al que ocurría hace unos meses atrás usted debe escanear este código QR que ponemos en su pantalla si puede hacerlo en este momento hágalo por favor eso lo va a direccionar a las redes oficiales de la Corporación Nacional de Electricidad donde usted va a tener un espacio para poner o el código de su contrato o más bien su número de cédula y con esto poder ver a qué hora se va a acortar la energía eléctrica en su sector y poder organizarse pues de la mejor forma dentro de todo pero presten mucha atención vamos a revisar en estos momentos cuáles son los sectores que en Guayaquil se encuentran sin energía eléctrica lo revisamos entre 6 y 9 de la mañana todavía estamos en esa franja sectores como la avenida Carlos Julio Arosemena hasta la ciudadela El Paraíso la avenida Víctor Emilio Estrada sector Urdeza Capitán Nájera hasta la calle Ayacucho esto es en el centro sur de Guayaquil la ciudadela Marta de Roldós norte de la ciudad la avenida 9 de octubre centro de Guayaquil y colinas de Montebello son al menos estos 6 sectores que se encuentran en este preciso momento sin energía eléctrica que sucede en ese punto vamos con Alex Vargas él está exactamente en las calles Pichincha y Elizalde en el centro de Guayaquil hay afectaciones en los negocios inconformidad en la gente Alex cuéntanos por favor adelante Sí, desde luego Carlos amables televidentes un gusto saludarles pues llegar acá al centro de Guayaquil al menos donde ya está el movimiento activado movimiento comercial en este punto de la ciudad de Guayaquil en lo que es Pichincha y Elizalde dentro del recorrido que hemos hecho lo que sí se sorprende la ciudadanía es que es por partes por tramos si se entendía de que todo este sector al menos estaría sin el servicio de energía lo que no se entiende es que el tramo de lo que comprende a la calle Pichincha verdad no cuenta con el servicio pero en lo que comprende a Elizalde sí tienen el servicio pero ciertos inmuebles o locales comerciales y desde luego esto les está afectando mencionan ellos hay que tener en cuenta ¿no? Ecuador vuelve a sufrir apagones programados por este mes de abril menos conversamos con los chicos aquí que abrieron su establecimiento ellos tienen que cumplir con su horario de atención a la clientela que desde luego mencionan que el día de ayer tuvieron que esperar dos horas con 30 minutos el día de hoy ya avisaron tomaron los correctivos desde luego y están a la espera de que esto se establezca nuevamente ellos cumplen en abrir su establecimiento más allá está otro local de venta de desayunos que por supuesto no lo tienen habilitado solo están a la espera de que vuelva el servicio de energía las entidades financieras como está a pocos metros tienen su planta propia sin embargo la ciudadanía están realizando sus respectivas columnas una vez que se dé el servicio de energía y puedan ya pasar y desde luego ingresar a su cubículo para hacer el trámite en respectivo en la entidad financiera estamos también en otra entidad todavía no permiten el ingreso a los usuarios como también si me acompaña mi estimado Dave en lo que es 9 de octubre Pichincha ahí está la gente en espera en la parte exterior para hacer el trámite en lo que es la sedulación y otros documentos que tienen que sacar en esta entidad de lo que comprende el registro civil del Ecuador noten ustedes y ya lo que es la calle Luque en la parte de atrás locales que tienen venden en cebollado está la panadería está el cyber y otros locales están habilitados tienen y cuentan con el servicio de energía desde luego pero otros noten ustedes que por supuesto han y están al tanto de lo que se informa aún no abren sus establecimientos porque saben que a esta hora ya se ha notificado de que iba a existir el respectivo corte de energía y desde luego no lo van a abrir hasta más tarde entendemos aquello sin embargo vemos otros locales que sí están atendiendo los jóvenes que están mencionábamos hace poco en la espera de que vuelva a establecerse el servicio y de esta manera sí poder laborar con total normalidad notamos que ya hicieron pasar a los ciudadanos a la entidad financiera que estábamos hablando en vista de que esta entidad sí cuenta con planta propia desde luego no todos lo tienen pero sin embargo hay que resaltar que esto está afectando y muchos ciudadanos al menos tienen que estar con la debida paciencia reiteramos estamos en el sector de Pichincha y Elizalde pocos metros también de la calle Luque reiterar este punto no está habilitado el servicio por el asunto de la corte de energía ¿verdad? los semáforos vamos a ver rapidito para que me enfoque mi estimado Dave enfóqueme acá sería oportuno que venga un agente de tránsito no hay energía y acá en lo que comprende la calle Elizalde no está el servicio pero en la calle Pichincha en lo que ya con Luque no hay semáforo y esto va a afectar sería importante coordinar acciones con ATM para que venga uniformado y no se presente ningún accidente de tránsito compañeros gracias Alex la molestia es evidente más allá de la decisión que se ha tomado de estos cortes sino que además de que eso está ocurriendo desde anoche ha sido bastante confuso y bastante complicado saber las zonas y los horarios para empezar hablando netamente de Guayaquil se subió el listado muy tarde anoche y hoy por ejemplo habían sectores que se iba a cortar el servicio de energía como yo a las 12 del día y a esta hora no hay energía eléctrica en las zonas entonces a dar la información mucho más clara y más fácil para la gente para que también se prepare creo que eso es lo importante también Carlos es importante ojalá que se corrijan estos inconvenientes y lo de fondo también no podemos estar esperando depender siempre de las lluvias y de la cota en los embalses de las hidroeléctricas bien hay las consecuencias de este ya oficial razonamiento de energía en el centro de Guayaquil gracias Alex Vargas por la información 8 de la mañana con 33 minutos y seguimos con otros temas escuche esto porque es realmente impresionante pero hasta lo impensable sucede en este país 7 días permaneció uno de los líderes de los choneros en la zona de aislamiento en el cuartel modelo pese a tener prisión preventiva el SNAI no lo trasladó a la penitenciaría del litoral por una supuesta falla en la escritura de su apellido Fernando Javier Muñoz Muñoz alias Fercho de 39 años fue detenido el 4 de abril en un allanamiento realizado en el condominio La Romadera Torre 2 en poder de dos armas de fuego dinero en efectivo y chaleco antibalas es identificado por la policía nacional como integrante de la estructura terrorista choneros tras su captura y luego de la audiencia se ordenó su traslado a la penitenciaría del litoral pero resulta que permaneció en la zona de aislamiento que se encuentra en el centro de aseguramiento transitorio del cuartel modelo siete días pues recién fue trasladado el 12 de abril la justificación que el servicio nacional y atención integral a personas adultas privadas de la libertad y adolescentes sin fractores SNAI le da a la policía nacional es que no podían mover al preso porque el segundo apellido estaba incorrecto buscando algunas argucias porque nos dicen que el nombre está mal debía haber sido rectificado el segundo nombre el mismo día y no quedarse cinco o siete días aquí hasta que se verifique y que la policía levante la alerta para que sea trasladado el general Víctor Herrera comandante de la zona 8 envió un oficio al SNAI para que se sancione este mal procedimiento al no dar cumplimiento a la orden de traslado con la documentación de respaldo estamos presentando ya una queja para que se investigue y se vea responsable sin embargo lo que nosotros pudimos determinar es que hay personas que se están quedando porque no es una sola hay varias personas que no están siendo trasladadas como corresponde al centro de privación tomando en consideración ahora las limitaciones que tienen por el control que se está realizando sí entonces muchas personas prefieren quedarse aquí a irse al centro de privación la policía levanta alertas de esta práctica de privados de libertad que también la están utilizando en los hospitales de Guayaquil según los agentes con complicidad del SNAI muchos detenidos que están saliendo a los hospitales con custodia policial entonces ese levantamiento también es importante porque no se puede utilizar o mal utilizar estos recursos para que las personas fueran trasladadas por la comodidad de ellos a estos sectores según los registros policiales el último capturado que se quedó paseando en las instalaciones del cuartel modelo alias Fercho está relacionado con el asesinato del ciudadano albanés Dashi Ergis ocurrido el 22 de enero de 2022 al interior de un restaurante ubicado diagonal a un centro comercial del norte de Guayaquil la policía revela que este sujeto lidera actividades ilícitas en el tráfico de armas y tráfico internacional de drogas mediante la contaminación de contenedores para la mafia albanesa además este sujeto contaría con empresas de blindaje de vehículos de alta gama así como un perfil económico alto con varias propiedades en zonas exclusivas de Guayaquil San Borondón y Daule 8 de la mañana con 37 minutos y la dirección de justicia y vigilancia del municipio de Guayaquil intensifica los controles a recicladoras que trabajan al margen de la ley 17 de estos establecimientos fueron clausurados por no cumplir con la tasa de habilitación el robo de cables y de medidores de agua ha ido al alza en los últimos años en Guayaquil en varias ocasiones videos de seguridad han captado como delincuentes se roban estos bienes públicos con el objetivo de venderlos y de obtener dinero según cifras de Interagua durante 2023 más de 8500 medidores de agua fueron robados y en lo que va de 2024 la cifra ya bordea los 1500 medidores ante este incremento la dirección de justicia y vigilancia del cabildo intensifica los controles para reducir este tipo de delitos como resultado 17 recicladoras fueron clausuradas el pasado 11 de abril por no contar con la tasa de habilitación este tipo de centros de acopio son los que compran los materiales robados en la mayoría de los casos cables de alumbrado eléctrico y medidores de agua durante la acción de control del pasado jueves participaron funcionarios municipales de Interagua justicia y vigilancia entre otras entidades en un recorrido realizado por este noticiero por algunos de los centros de acopio clausurados se constató que los establecimientos permanecen cerrados aunque en el que está localizado en las calles Rumichaca y Manaví uno de los sellos de clausura se encontraba roto en las calles Huancabilca y La 13 está otra de las recicladoras clausuradas el pasado 11 de abril en el sitio su propietario está de acuerdo con que los controles sean más rigurosos aunque aclara que en su caso el motivo del cierre obedece a que no cuenta con la tasa de habilitación estoy de acuerdo este tipo de eventos Puchica debería suceder con más frecuencia solamente la tasa de habilitación la misma que no está emitiendo el municipio de verdad que quisiéramos que el municipio se pronuncie y nos diga que más necesitamos para que nos den la tasa de habilitación a pocas cuadras en las calles Brasil y La 11 se encuentra esta otra recicladora también clausurada su dueño asegura que se encuentra en proceso de regularización Dijeron que sí que nos iban a dar el chance de poder tramitar los documentos y todo lo demás pero hasta la vez estamos esperando Desde el Cabildo se indica que el robo de cables y de medidores de agua atrae el interés de los delincuentes pues de ellos se extrae el cobre el metal que más se comercializa en las recicladoras Le contamos que hoy se cumplen ocho años del terremoto de magnitud 7.8 en la escala de Ripster que afectó al país y específicamente a la provincia de Manaví donde fue el epicentro Ricardo Cruzati se trasladó a esa localidad hasta la fecha se evidencian los estragos provocados por este terremoto Ricardo cuéntanos buen día Así es compañeros nosotros nos encontramos en la provincia de Manaví específicamente en Pedernales para mostrar que ha pasado después de ocho años del terremoto donde lamentablemente fallecieron más de 600 personas en algunos tramos de Pedernales el panorama es este de aquí edificios totalmente abandonados incluso con infraestructuras que presentan daños pero a pesar de esto las personas han decidido salir adelante de sus propios recursos a continuación les mostramos más en el siguiente reportaje en tan solo 45 segundos cambiaron la vida de cientos de personas hace ocho años atrás sueños proyectos e inversiones quedaron totalmente en escombros por el terremoto de 7.8 grados de magnitud con epicentro en Pedernales donde se afectaron algunas partes del país ocho años después decidimos volver a este punto del país para constatar qué pasó en este tiempo y qué han hecho sus habitantes para volver a empezar desde cero ante esta tragedia después del terremoto que hubo en el 2016 hemos seguido ahí trabajando no hemos tenido que decir ayuda de nada estos locales que se vinieron abajo hace ocho años atrás cómo se volvieron a levantar con la fuerza de nosotros mismos con nosotros con los que tenían recursos con sus propios recursos cerca de la playa encontramos a Nelly ella vive al lado de lo que antes era un hotel donde nos cuenta que a pesar de que Pedernales se levantó por cuenta propia caminar por las calles no es lo mismo no hay nada lo que fue Pedernales no hay nada es otro Pedernales como más abandonado la gente ha puesto de sí mismo ha puesto ese empeño de avanzar porque en el transcurso de lo que el gobierno nos prometió nunca se cumplió en mayo del 2016 el expresidente Rafael Correa aprobó la ley de solidaridad esto consistía en el incremento del IVA del 12 al 14% para recaudar fondos y mitigar los daños causado por el terremoto lamentablemente en algunos sectores de Pedernales continúa así se estima que se recaudaron más de 3 mil millones de dólares para ejecutar el plan reconstrucción Manaví en su momento se conformó un comité presidido por el entonces vicepresidente Jorge Glass quien actualmente está procesado por mal uso de fondos de la reconstrucción de Manaví a pesar de que han pasado ocho años Pedernales no solo es una ciudad que todavía guarda cicatrices del terremoto Bahía de Caraques también las tiene Francisco nos menciona que su hermosa ciudad turística es ahora un pueblo fantasma harta gente salieron de Bahía se fueron al interior Bahía es poquita contada las personas que estamos aquí somos los machos como le decimos los machos los que están en Bahía y los otros se fueron no hay para reactivarse ¿Qué pasó con el dinero recaudado para reparar los daños del terremoto? es la interrogante que se hacen miles de personas que viven en estos puntos de Manaví donde tuvieron que volver a empezar desde cero y buscar por cuenta propia una reconstrucción prometida que aún no aparece estas han sido parte de las historias que hemos podido contar en este reportaje compañeros a pesar de que el tiempo ha pasado todavía las cicatrices quedan en miles de personas que viven en estos puntos de la provincia de Manaví volvemos con ustedes con más en estudios gracias Ricardo como olvidar ese fatídico día 8 de la mañana con 44 minutos vamos en vivo a exteriores con Catalina García recordemos que ella se encuentra en el cuartel modelo tiene detalles adicionales a lo que ha sido pues esta captura de estos dos delincuentes que están involucrados en el asesinato del chofer de la línea 45 compañera adelante buenos días que tal Valeria y Carlos amigos televidentes cuando son las 8 de la mañana con 44 minutos nos encontramos aquí en las instalaciones del cuartel modelo para dar detalles de la captura de estos dos peligrosos sicarios que fueron atrapados por la policía nacional en el sector del suburbio del puerto principal los tenemos en pantalla son ellos Eric Ismael Espinosa Farfán con tres antecedentes penales en 2019 por robo en 2021 por evasión y en 2022 por tenencia de armas el segundo detenido es Brian Daniel Ramírez Guerrero un joven de apenas 15 años que precisamente se observa en las imágenes que fueron captadas dentro del bus de transporte urbano que circulaba por el suburbio del puerto principal de esta forma como asesinaron al conductor pese a que entregó todas las pertenencias pese a que se dejó robar estos delincuentes incluso se escucha en la cinta que decían matenlo finalmente le dieron varios disparos al conductor de esta línea de transporte urbano y según el reporte que tiene 24 horas señala que no es la primera vez que en este bus de transporte urbano se registran este tipo de atentados contra los choferes que sobre todo circulan por el suburbio del puerto principal a esta hora de la mañana nos acompaña el general Víctor Herrera jefe de la zona 8 quien está dando detalles de esta importante captura por parte de la policía nacional sobre todo de estos dos peligrosos sujetos que han sido capturados en el suburbio de Guayaquil buenos días ¿qué se va a hacer con esta? bueno buenos días dentro del evento que se dio el día de ayer y ustedes tienen conocimiento se realizó a las 20 horas 45 de manera inmediata se activó la policía nacional y alrededor de las 23 horas fueron ya detenidos estos dos presuntos autores luego de revisar las cámaras y las pericias técnicas hemos encontrado vestimentas que son vinculantes al hecho es decir la misma ropa que ellos tenían y que habían utilizado en el hecho delictivo también indicios balísticos calibre 38 que serían los que les relacionan directamente y más que todo se les puede visibilizar los rostros y se les puede identificar como los autores ¿solo los dos participaron general o habrían más sujetos que estaban dentro de este grupo criminal? bueno habría un tercero dentro de eso la policía nacional está haciendo las pericias para dar con este tercero sin embargo lo que hay que manifestar es que la respuesta policial ha sido inmediata y en menos de 24 horas tenemos ya los dos detenidos tenemos que lamentar el fallecimiento del profesional del volante sin embargo es importante que bajo la ayuda y la denuncia ciudadana se ha podido actuar de manera inmediata ¿qué se sabe de una persona que también resultó herida? hay una persona que también resultó herida bueno ustedes vieron el hecho lamentablemente esta persona falleció justo en el momento de la persona herida todavía estamos haciendo las pericias en el hospital para ver de qué se trata sin embargo lo importante es que ya tenemos a las dos personas que son los implicados directos del hecho muchísimas gracias general es la captura que ha realizado en menos de 24 horas la policía nacional en el suburbio de Guayaquil donde fueron atrapados estos dos sujetos que nosotros los tenemos en pantalla en fotografías que nos ha proporcionado la policía nacional violentos jóvenes uno de ellos hay que precisar la información tiene 15 años y también se lo observa en imágenes como dispara contra el conductor repetimos los nombres de estos sujetos Erick Ismael Espinosa Farfán con tres antecedentes penales en 2019 por robo en 2021 por evasión y en 2022 por tenencia de armas mientras que el joven de apenas 15 años que dispara al chofer es Brian Daniel Ramírez Guerrero son tres sujetos que participaron como indica el general Víctor Herrera en este violento robo sin embargo han podido capturar a dos quienes van a ser presentados en pocos minutos aquí en una rueda de prensa que se va a dar en las instalaciones del puerto del modelo para precisar también otro dato según la información también que proporciona la policía nacional el chofer que fue asesinado tenía apenas tres años trabajando dentro de este bus que circulaba por el suburbio del puerto principal lamentando el asesinato de esta víctima por parte de estos criminales es cuando puedo informar hasta esta hora de la mañana Carlos Valery cuando son las 8 de la mañana con 48 minutos compañeros ustedes siguen con más en estudio que tengan buenos días no deja de indignar Catalina pero hay que reconocer la acción oportuna de la policía nacional dado con el paradero de dos de estos sujetos hay un tercero que lo están buscando han levantado toda la evidencia suficiente para sostener un caso contundente en el marco de este periodo de flagrancia ocurrido a menos de 24 horas de lo ocurrido esperemos esperemos que la fiscalía su trabajo pueda hacer valer cada una de las acciones de la policía nacional y que caiga todo el peso de la ley sobre estos criminales para que se sienta un precedente que no es país de los delincuentes es país de la gente que hoy tiene miedo de salir a las calles entienda eso son las 8 de la mañana con 49 minutos amigos momento de una pausa pero al volver nosotros porque usted se dirige hacia la zona de la rodriguez de boníndo no se encuentra la policía judicial hace que atención con aquello cielo nublado es lo que tenemos en esta zona y la temperatura la ve en pantalla 28 grados centígrados pero que pasará durante toda esta jornada se lo contamos a continuación en el pronóstico del tiempo pero por horarios vamos a ver que de 10 de la mañana a 12 del día tendremos un cielo parcialmente nublado con una temperatura que estará bordando los 29 grados centígrados luego de eso de 1 a 6 de la tarde vamos a ver la misma tónica cielo parcialmente nublado pero aquí la diferencia es la temperatura que se incrementa y llega a los 33 grados centígrados bajo sombra quiere decir que hará bastante calor en la tarde de 7 de la noche en adelante en cambio un cielo nublado y la temperatura baja y llega a los 28 grados centígrados 8 de la mañana 54 minutos amigos vamos con información deportiva Antonella Iglesias ya está con nosotros Antonella Iglesias muy buenos días ¿cómo estás? muy buenos días Carlos a ti